Empezó a llover así que ahora We gotta go Te cuido, no te caigas Oh my god Weepa Que lucky hay corillo Hoy estamos turisteando el Pueblo Dorado En verdad que no encontré Pero encontré muchas playas Y gracias a ustedes recomendándome en Instagram Que por si acaso si no me siguen Siguen en Instagram para que miren sus recomendaciones Me mandaron muchas recomendaciones de comida O sea que el video de hoy va a ser comiendo Nuestro camino por la ciudad dorada O sea que hoy nos vamos a jaltar En Dorado y esa es la misión de hoy Che, I like it Ahora mismo estamos en la plaza De Dorado Para sentir la cultura de ese pueblo Tenemos Una figura aquí, te digo ahora mismo Miguel Hernández Agosto Él es en la forjación de la identidad Puertorriqueña El elemento español fue fundamental Y sin... En verdad que ya soy bien mala en la historia No me busqué para darte La historia de Puerto Rico Porque... Hace calor Hace calor Coméntalo en los comentarios si saben esa canción Esa es una viejera No es normal El viento no está mejor pero... Les voy a contar lo poquito que pude encontrar sobre Dorado En realidad era parte de Toharta Sí, lo escribí en realidad Hace yo no sé cuánto tiempo pues se separaron de Toharta Y ahora es su propio pueblo Dorado se convirtió en un sitio Un pueblo turístico Cuando... Muchos de las... De la gente... Que tiene dinero Querían venir a Puerto Rico A irse de viajes Pero no querían ir a un sitio super mega turístico Pues empezaron a venir a Dorado Y en Dorado hay algo que se llama El Dorado Beach Que es el Ritz Carlton Reserve Que... Estoy demasiado pobre para ir a eso Así que no vamos a ir a eso hoy Así que vamos a explorar las cosas locales En el día de hoy Y todas las playitas Ok Es la frontera en Puerto Rico, ¿no? Ahora... Estamos aquí en casi agosto Ay, ya vimos temporada de huracanes Mi pelo Vamos a ver si podemos entrar al museo de la historia de Dorado Está cerrado Google decía que estaba abierto, pero... Es que se quería aprender sobre la historia de Dorado Pero esto... Aparentemente no quiero aprender algo de lo que es Nada Vamos a comer entonces Este sitio me lo recomendaron ustedes para las arañotas Que... Si no saben lo que van a ver lo que es Que rico Oh my god Este es la especialidad de la casa Estar abriendo Gracias She's so cute Bueno gente Me recomendaron las arañotas O sea que... Vamos a comernos una arañota Rellena de... Marisco mixto Tenemos... Carrucho Camarón Pulpo Crab Salad Ceviche Y todas las... Delicias Oh... Ah bueno... Es mi ahora Oh yeah baby Oh yeah ¿Cómo se supone que no se coma esto? Esto es verdad Esto es... Oh... Ah... Ah... Sabes que te va a pasar Mmm... Mmm... Ya lo que es rico Tienes ver esto, mira Oh my god Salud Esta es mi primera vez probando... Probaño Probaño Que hubiese una arañita No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... Esta es mi primera vez probando arañitas O arañotas Y yo realmente, realmente me gusta Platanos rallados Y lo hacen en una copita O en un bowl En este caso Los maricos están súper frescos En verdad que los recomiendo Esta riquísimo Que chulo ¿Por qué te conocí? Yo soy el hijo de Lola ¿Es una Lola? La dueña Mira si vienen pan Carretón de Lola Ella dijo que iba a poner mi foto En la cosita de ahí O si ven la foto Se sacan un selfie Y me lo mandan Por favor Porque eso va a ser muy lindo Ok, ahora a comer más Vamos a ir A probar Cupcakes De guapa Ok, me recomendaron Dolce Cupcakes Una de mis followers Trabajaba ahí No sé si esa eres tú La que estaba en el counter Pero... Hola, gracias por la recomendación Mucha gente me lo recomendaron también Y es por el cupcake de guapa Y también tenía un cupcake de Nudela Estoy emocionada Esto no es frosting Es un marshmallow Huele a normal cupcake El frosting El frosting es lo que tiene esa bola guapa Tienes que rico Tienes que rico So good Y no está seco Súper rico Se los recomiendo Ok, corillo Ok, corillo Ahora mismo estamos en el ojo del buey Es una playa Pero en verdad que no os recomiendo que vengan aquí Porque el agua parece que tiene muchas piedras Venimos a ver el ojo del buey Que es una piedra Que parece un buey El minuto que llegamos aquí Nos distraímos Por unos perritos santos Que estaban por ahí Vimos un perro Y unos puppies a la distancia Y si son puppies Me los voy a llevar Entonces saben que empezamos Huepasando La misión es rescatar Y yo a tu casa con siete perros Mira, te juro que si no son puppies Aquí se acaba el vlog Vamos para casa Y llevamos los perritos para casa Puppies Ok Esto es lo que tenemos que empezar a hacer Estoy no preparada Yo no tengo la comida de perro No tengo los liches No tengo nada Tengo que venir Con pechugas de pollo En un ciblo Para si acaso Vemos Puppies Y voy a tener que pagarle El car wash A mi camarógrafo Just in case We actually end up bringing Car food No, but it's puppies You can't say no to puppies Right? Este En verdad que No Tengo Nada Hoy Para poder Hacer algo No tengo comida No tengo liches No tengo nada Habían unos puppies Y la mamá y la mamá sabían Bien, bien, bien Como que protectivas So I'm going to do that right now Quiero intentar rescatar Por lo menos uno o dos De los puppies Lo vemos otra vez Pero anyways Estoy tratando de buscar La roca esa Que parece un buey Porque ahí también hay unas piscinas naturales Esto ¿Dónde está? Que está allá arriba Vamos a ver si lo encontramos Es tan raro Parece que va a quedar un aguacero Y no encontramos la El ojo del buey Mira esa nube allá Parece que va a haber un aguacero Es verdad que no sé qué es esto Esto es como que Una playa escondida Pero ahorita Tampoco me metería Porque hay muchas piedras Y hay mucha basura What the fuck Mira toda esa basura que está allí Explícame por qué hay un zapato aquí Veniste con dos Y te quisiste ir con uno Nooo Ok, este empezó a tronar No encuentro La roca esa Que parece un buey Pero te meto una fotito Aquí No quiero caer en la lluvia ¿Cómo dices caer en la lluvia? ¿Qué? Ah No queremos que nos coja la lluvia Tenemos equipo encima El día de hoy está súper terrible Pero de nieve como quiera Seguimos disfrutando Ok Empezó a llover así que ahora Tenemos que ir Cuidado no se caiga Oh my god Weepa Espero que estés disfrutando este video Y si están disfrutando este video Por favor Hame el favorcito Y dale like a este video Y suscríbete Porque he notado Que el 60% de ustedes Vean mis videos Pero no están suscritos Ok Seguimos al video Voy a esperar un poco Porque Llegamos al balneario de Dorado Que es Esta playa está bien nítida Me encanta Me encanta Porque el agua es súper calm Súper tranquila No hay mucha ola Y ahí El sonido que escuchas detrás Esos son unos kiosquitos Que parece que tienen comida Y música Y nada En verdad que esta es una de las playas Más populares aquí en Dorado Yo creo que por ahí hay Hay baño Que te puedes bañar Puedes usar baño Y en verdad que la playa está bien limpia Está limpia Y está súper calladita Y es sábado O sea que estoy chocada Que no está súper full Está un poquito más full para allá Pero si no fuera porque Hay que ir a comer Bueno, me tiraría el agua Pero Es demasiado trabajo ahora mismo Está como que quiere llover Y no quiere llover Es el clima de Puerto Rico Es chocito Hay que venir este hoyo Oh my god La verdad que no entiendo Esta puercada De la gente Esta basura Se puede botar Al frente del balneario de Dorado Está Un little strip De una carretera Lleno de restaurantes Y Un cojón de ustedes Me recomendaron limo viejo Y ya sé por qué El sitio Yo iba a decir el nitio El sitio se ve súper nítido Obvio Hay que empezar con un mojito Tengo un mojito de parcha Ahí se le quedan las pedras Uuuu It's strong Rico, está rico Este sitio me gusta Está súper nítido Vamos a pedir comida Pero a mi me gusta que ellos traen a esta banda aquí por la noche Porque hay una tarima ahí Y está bien cute Me gusta Voy a venir aquí a chinchorear Aunque lo que estoy pensando ahora es peanut Tengo que regresar a la casa a sacarla Pero ya mismo, peanut, I'm coming Tenemos Tacos Que llevo como Una semana y media Comiendo comida criolla Straight Y no quiero comida criolla Quiero algo Aunque esto es como que medio Spadish también Pero como que no quiero Como ponjo, ni tostones, ni nada So Todo pescado No es El de pollo está más rico que el de pescado Sí Los mosquitos están como que saltándose de comida china I can't do this shit man Oh my god, tienen todos Este sitio es The shit Presentando los tostones de pana Esto es un tostón de pana Actually, esta es la primera que lo pruebo Interesante Son sequitos Un poquito de ajillo con garlic Estaría como que Un ajo con mantequilla Pero el mayo que es chuprega Me dieron un tostón de yuca Me dieron un tostón de yuca Esta es la que hay La de yuca Super crunchy No Hola Ah, sí, sí De YouTube Sí, yo dije Pero qué pasó, qué pasó Mi mamá te vi una vez Y de ahí le digo A ver la Te estamos siguiendo en YouTube Ay, sí Y yo le digo Mami, aquí está la muchacha Que tú me enseñes en YouTube Pues tírate la foto con ella Sí, sí Vamos a sacarlo ¿Ves? 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 Ya terminamos Limo Viejo Está super cute Mira, el sitio está bien pompeado ahora mismo Me gustó Creo que eso sería como que un sitio Donde yo haría un weekend con mis amistades O algo así A vacilar Y a comer y a beber No me fascinó la comida Pero Los tragos estaban bien ricos Así que ¡Mira ese sunset corillo! ¡Mmm! Qué rico Qué manera más rica de terminar la noche La gocé en dorado Aunque no había muchas cosas que hacer Pero Se gozó O sea que espero que hayan disfrutado este vlog En dorado Y no te olvides Que te quiero con cojones Y mira En verdad, en verdad, en verdad Que te quiero con cojones Este Gracias por ver mis vlogs Y apoyarme Y dame todo el cariño Y nada Te veré en mi próximo video, ok? Chequeamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!